Mediodía de enero, bordean el campo, cardos grisáceos, duros, con la cimera azul. En la gracia redonda de la flor, las avispas con la miel escondida, sorben vientos y luz. Planta que todos cortan y que nadie bendice, cardo de ramas ásperas que nunca podrán ser, almohada de cansados o comida de hambrientos, o adorno entre el cabello blando de una mujer. Cardo que el campesino agrio y brusco aborrece, yo sé que tú la entraña tienes onda de miel, y para que perdonen los hombres tu aspereza, en una flor celeste la das a conocer. Ha de llegar alguno que la comprenderá, ha de pagar un gesto de amor, la indiferencia deja que pasen miles que no entienden tu seña, ceñuda de la turba que trota sin mirar, cardo de entraña dulce que estalla en la corola de terciopelo vivo. Dios bendiga tu afán y den la primavera a tu señal de gracia, el azul más azul de los cielos y el mar. Fue en enero de Juana de Ibarburú.